Un hotel, un establo cerrado, según mis notas está abierto. Un hotel, un hotel, un hotel, un hotel, un hotel. 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 Un hotel. Un hotel. Un hotel. Ya estoy Vale Boa now ¡Suscríbete al canal! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 Tremenda libreta de IPE me va a hacer, tío ¡Suscríbete! 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 ¡Hola! Buen día. Ya que están aquí, voy a aprovechar para preguntar unas cosas. Por algún casual no sabrán de algún negocio o algún trabajo así más o menos bien remunerado. Es que dejémoslo en que la vuelta a América quedó un poquito en el olvido. Bueno, si quieres tener un trabajo remunerado le recomendaría ser armero. Armero. Entiendo. ¿Y no sabrá usted de alguna armería que necesite un par de manos? Sí, la de Black Waters. Su dueño necesitaba gente para ayudarlo. Entiendo. La misma que estaba cerrada, imagino. Vengo de allí y justamente vengo a por la armería porque, bueno, dejémoslo en que no me queda tan balas. A veces pasa. Sí. Lo entiendo. Lo entiendo. Y ustedes, no sé, por la plaquita en el peche, imagino que serán los agentes de la ley de la zona. Bueno, cubrimos todos los pueblos, pero sí somos agentes de la zona. Pues un placer. Me llamo Víctor. Un placer. Yo soy Thomas y aquí a mi izquierda soy Rosalín. Un placer, pues. Seguramente. Ya aprovechando. Entonces, si por algún casual viesen al señor de la armería de Blackwater, dígale que a lo mejor tiene un potencial empleado. Es que no le he visto. No. ¿Cómo es visualmente? ¿Es blanco? ¿De color? Es blanco con unas barbas claras. No tirando a rubio, pero sí claras. Suele llevar chinchaleco rojo. Entiendo. Y bastante corpuleto. Ya. Ok, ok. Lo tendré en cuenta, entonces. Puede ir a revisar a ver si está abierta ahora mismo la armería ahí en Blackwater. Muchas gracias. Tenga buen día y cuidado por los caminos. Tenga buen día. Buen día. ¡No por el chico ¡Gracias!